También nos encontramos un centro super modificado Con puertas tipo Lambo y pintura marromoleada No se lo pierdan, eh, porque está muy, muy chido Hola amigos de Máxima Velocidad Yo soy Alex y estamos aquí en el Venmo Box Hola ¿Qué moda ves tu coche, Box? Mi coche es un centro modelo 2005 ¿Qué modificaciones nuevas le has hecho a tu coche? Ahorita la nueva modificación es la nueva pintura Que es una pintura que es tipo matizado Y aparte lo que es el tipo de la pintura, lo que llaman martillado Es un sistema nuevo de pintura en bicapa ¿Qué es lo que más te gusta de tu coche? Lo que me gusta mucho de mi coche es la pintura y las puertas Hay modificaciones en las puertas y en la tapa cajola ¿Tú qué crees que le llame la atención más a la gente? Las puertas, la conversión, todo lo que es la parte de las puertas y la tapa ¿Cómo has visto el evento de aquí de Puebla? Muy bueno, hay muy buenas caras, hay mucho nivel